Es para nosotros un placer y una verdadera emoción poder estar con ustedes en la presentación de este programa Salud y Comunidad TV Esto es la culminación, digamos la línea de llegada de un ambicioso proyecto de comunicación en el tema de prevención que la Asociación Salud y Sociedad que presido comenzó ya hace varios años Pudimos incorporar al principio un programa de radio hace 5 años que lo tenemos en el aire un sitio en internet, un boletín digital que ya lleva 9 números pero siempre teníamos la expectativa de poder ampliar nuestra audiencia y poder acompañar nuestro mensaje de imágenes poder llegar a este medio tan poderoso como es la televisión Hoy que lo hemos conseguido notamos que en realidad estamos en la línea de partida porque esto es un medio que queríamos lograr para poder informar principalmente sobre todo el tema de los riesgos prevención de enfermedades para poder mantener esa información vigente los temas son permanentes no son de una oportunidad para tratar de buscar la concientización buscar que la gente tome conciencia y entiendan que esto es un problema de todos y que en la medida que cada uno se involucre y tome la responsabilidad que le cabe esa responsabilidad se va a transformar en un beneficio por eso hablaba de la emoción que nos significa poder estar con este medio que trataremos de aprovechar para ampliar nuestras actividades hasta ahora principalmente Salud y Sociedad trabajó en programas de prevención y en un programa específico Preveinfo para obras sociales que ya se encuentra implementado en 5 de ellas pero siempre la preocupación o el objetivo central era el público total era la comunidad y es por eso que hoy estamos aquí me acompaña y lo hará en los sucesivos programas como conductora Paula Hola Jorge ¿Qué tal? Bienvenida con los mejores augurios y el reconocimiento y afecto que tenemos luego de dos años de trabajo juntos y el entusiasmo de vernos en este nuevo emprendimiento en este desafío pero con la certeza de que vamos a poder transmitir la convocatoria poder transmitir el ánimo que nos impulsa a que para poder prevenir hay que estar informado y para poder estar informado hay que contar con medios que presenten información veraz que presenten información continua y eso es lo que trataremos de hacer Así es Bienvenidos a todos a Salud y Comunidad TV Durante todas las semanas iremos desarrollando temas vinculados con la prevención escucharemos la opinión de la gente en la calle tendremos entrevistados en el estudio y también contaremos con investigaciones y estadísticas realizadas por el staff de Salud y Sociedad Como el doctor adelantaba el trabajo más importante más trascendente que tiene Salud y Sociedad es la implementación de PreveInfo este es un sistema de prevención para las obras sociales que ya se ha puesto en marcha en cinco obras sociales Estas son Ospical, Ospab, la obra social de variadores Enosplad y Enospicha Las personas interesadas en tener información acerca de PreveInfo pueden hacerlo a través de nuestro sitio www.preveinfo.org.ar Nuestro teléfono 4-832-3352 o por correo electrónico a sede arroba salsoc.org.ar Sí, en sucesivos programas iremos explicando un poco de qué se trata PreveInfo y mostrando algunos de los resultados porque no se trata de una campaña sino de un programa que tiene objetivos, tiene mecanismos de medición y por lo tanto puede ir midiendo sus resultados A continuación tendremos la primera parte de la nota de Salud y Comunidad TV Cuando pensamos en hacer televisión varias veces fuimos estimulados para que se concretara el proyecto Hace un año aproximadamente desde afuera de la asociación nos transmitieron la confianza que nos tenían para poder hacerlo Por eso queremos agradecer a esas personas que nos contagiaron su entusiasmo y nos dieron confianza para intentarlo Fueron varios Pero queremos corporativizar en uno de ellos que fue quizás el que más influyó dada su experiencia con los medios y es precisamente quien es nuestro primer entrevistado de Salud y Comunidad TV En la actualidad ocupa la Superintendencia de Servicios de Salud del Ministerio de Salud y Ambiente y es Héctor Capaccioli Estar en el primer programa y apadrinarlos a ustedes que tienen mucho para decir yo siempre digo que las producciones independientes en la televisión argentina son las que le dan sustento a la pluralidad ideológica a la democracia y que a partir de las producciones independientes tenemos libre expresión que nosotros tenemos que defender mucho en nuestro país ¿Cómo está la prevención? Digamos que durante muchos años en nuestro país se abandonaron las políticas de salud y se dedicó a la atención de la enfermedad nosotros queremos volver a hablar de salud queremos hablar de prevención queremos hablar de vida plena hoy parecería de acuerdo a las cifras económicas que todo el gasto que estamos teniendo el cual es mucho en inversión se dedica al tratamiento de la enfermedad y muy poco a prevención entendemos que nosotros tenemos la enorme responsabilidad por ser el organismo de control normativo y de asistencia técnica de las obras sociales de empezar a discutir cuál es el modelo de salud y cómo podemos evitar que 7 esta estadística que nos duele tanto que 7 de cada 10 muertes se puedan evitar en nuestro país cuando hablamos de salud también tenemos que hablar de educación vial esta es una forma de prevenir ahí el otro día en uno de los diarios masivos más importantes nos decía que 10.000 muertes al año se pueden evitar por accidentes de tránsito si empezamos a hablar de controles de presión arterial hacer un trabajo en conjunto entre las obras sociales los hospitales públicos y salir a buscar muestreos de presión arterial entre nuestra población seguramente nos vamos a dar cuenta que hay algunos ciudadanos algunos vecinos que tienen que cuidarse y con un tratamiento sencillo con un poco de dieta van a tener su presión arterial normalizada ¿Pasa a ser un tema central como política de salud el tema de la prevención? Pasa a ocupar pasa a estar dentro de la agenda en un tema central estaba fuera de la agenda por cuestiones económicas por cuestiones de criterios y por cuestiones que hicieron que se atienda a la urgencia y la crisis yo me voy a animar a comparar esto con la política de entregar bolsas de comida o la política de incluir trabajadores al sistema el presidente de la nación el pasado primero de marzo en oportunidad de dirigirse a la asamblea legislativa dijo que teníamos que atender el hambre y que para eso estábamos dando asistencia a los que tenían hambre y padecían hambre pero que la verdadera solución era generar empleo nosotros tenemos que atender a la enfermedad pero la verdadera solución es empezar a hablar de salud estamos escuchando la entrevista que nos dio el superintendente de servicios de salud mencionó cosas trascendentales como que el gasto se deriva a la enfermedad y no a la salud que hay que salir a buscar a la gente para mantenerla sana y no correr detrás de la enfermedad continuamos con la nota vos mencionaste una articulación entre distintos componentes del sistema porque el trabajo que podrían hacer las obras sociales provinciales con las obras sociales dependientes de la superintendencia y PAMI hasta ahora nunca se dio parece parece irreal que en tantos años de creación de los tres organismos nunca se hayan sentado en una mesa a discutir políticas de salud y bueno pero fue cierto nunca se habían sentado nosotros fijamos una pequeña agenda de tres puntos básicos el primero visto que también había un pequeño rebote en los precios en los indicadores de salud que en el mes de enero el aumento de la medicina prepaga y de algunos insumos se habían llevado a que dentro de la canasta el 1,5 había tenido una incidencia muy grande del 1,8% de aumento de la medicina prepaga tratamos de hacer lo que se llama fijar precios de referencia o sea si entre los tres financiadores decimos que esto más o menos vale tanto es el precio que va a pagar el mercado y el otro punto es el de apostar fuertemente a las políticas de prevención y coordinarlas coordinarlas que tengamos un plan coordinado entre las provincias entre las obras sociales nacionales entre el PAMI que es una de las obras sociales más importantes y que atiende justamente una población que necesita mucho política de salud también así que nos reunimos vamos a hacer el anuncio en los próximos días con la licenciada Ocaña con el titular de la COSPRA y bueno desde esta superintendencia de estos tres puntos que por primera vez en la historia de los tres organismos nos pusimos de acuerdo en trabajar en conjunto y en tratar de fortalecer el sistema de salud Sí, me parece realmente una cosa muy trascendente como también comentarios que hemos sentido de que va a haber coordinación en materia de catástrofes de emergencia es decir teniendo bajo tu responsabilidad un grupo tan grande de tantos millones de argentinos hasta ahora creo que no hay un plan articulado para una emergencia masiva con la participación de las obras sociales de la seguridad social y están trabajando en eso Estamos trabajando en cuatro o cinco temas centrales el presidente de la nación cuando nos ofreció la enorme responsabilidad de aceptar este cargo nos pidió primero que controlemos la calidad de las prestaciones y la salud de la población en eso vamos a ser muy estrictos con los agentes de seguro en que estén dando buenos servicios sin que tengamos políticas de inclusión a todos aquellos que no estaban dando buenos servicios y cobertura médica el segundo es que estemos muy atentos a los precios que se estaban cobrando para que no haya ningún tipo de picardía el tercero que integremos el sistema porque el sistema estaba fragmentado insisto entre la COSPRA que tiene más o menos 3 millones de beneficiarios el PAMI que tiene 2.700.000 y nosotros estamos hablando de casi 20 millones de argentinos que tengamos también la iniciativa de impulsar el tratamiento de la regulación de la medicina prepaga que incluiríamos también desde este organismo de control a casi 2 millones de argentinos más y las otras obras sociales que fueron creadas por otra ley que no es la de esta superintendencia como las obras sociales del personal de seguridad fuerzas armadas personal legislativo y personal judicial estaríamos hablando que tendríamos un sistema articulado que brindaría servicios de salud a aproximadamente 24 millones de argentinos que tendrían una canasta como el PMO de prestaciones para atender los problemas de la enfermedad y que tendríamos políticas activas coordinadas para atender a la promoción y a la prevención de parte de nuestra asociación estamos muy contentos de esta noticia muy satisfechos con el trabajo que hemos podido hacer y que pensamos incrementar con ustedes merced al apoyo con una resolución que nos declararon actividades de interés y bueno todas nuestras producciones de radio ahora televisión están presentes y nosotros con expectativa de cómo los podemos acompañar deseándoles el mayor de los éxitos bueno les decía que muchísimas gracias y la forma más importante de acompañar a una gestión es informando es llegando a todos los sectores populares que muchas veces no tienen acceso estas cosas que nosotros decimos de por qué a veces fallan las campañas de vacunación porque uno le dice que la gente venga a vacunar si no va a vacunar a la gente entonces muchos no se enteran entonces los medios de comunicación y los medios de comunicación independientes tienen un rol muy importante llegar a los lugares a decirle bueno vamos a hacer una campaña de vacunación y vamos a ir ahí y en esto con las campañas de prevención también no vamos a hacer un muestreo de presión arterial en el Alto Palermo o en acá en Avenida de Mayo y Florida vamos a salir a hacerlo en los lugares donde hay mucho flujo de vecinos de sectores populares en las estaciones de tren de Merlo en Budge donde hay grandes centros poblados por trabajadores y por familias que tenemos que ir ahí a tomar y a detectar las muestras de presión muestras hacer un pequeño análisis de colesterol hay un montón de cosas que vamos a empezar a prevenir y articular el que esté dentro del sistema y tenga obra social lo vamos a llamar al mes a ver si fue a su médico y cómo está y el que no tenga le vamos a tramitar ahí directamente el turno del hospital público bueno esto es el mayor de los éxitos y nos vamos a espero que nos veamos juntos trabajando porque nuestra asociación los va a apoyar y va a estar en todo lo que ustedes necesiten muchísimas gracias a vos y a todos los de la asociación y a este primer programa de salud y sociedad que que bueno tenga mucho éxito en la televisión y que podamos por lo menos abrir una puertita de esperanza a los hogares argentinos que vamos a estar hablando de salud bueno escuchamos la nota realizada a Héctor Capacholi superintendente de servicios de salud hablando de prevención y obras sociales temas sobre los cuales volveremos en los próximos programas ya que el programa principal de prevención de salud y sociedad es precisamente un programa con las obras sociales en el próximo bloque estará con nosotros el doctor Gabriel Batistela coordinador médico de nuestro programa de prevención estamos ahora con el doctor Gabriel Batistela coordinador médico de previnfo del programa de prevención y pilar del grupo salud y sociedad ¿qué tal Gabriel? ¿qué tal Jorge? bueno es un gusto compartir este espacio en el camino de la prevención que emprendimos ya hace tiempo y poder compartir con la gente a nivel más masivo nuestras propuestas y nuestra información es muy importante destacar que el doctor Batistela preside la sociedad argentina de médicos de familia especialidad que cada vez tiene más desarrollo en nuestro país y en la cual la prevención es una herramienta de trabajo habitual Sí la medicina familiar a veces la gente nos pregunta ¿qué hace un médico de familia? y lo principal que hace es como que recuerden al médico de cabecera es un médico que no actúa solamente cuando está enferma la persona sino trata de que no se enferme evaluamos continuamente los riesgos que tiene esa persona esa población esa familia para intervenir en ese riesgo para que ese riesgo no se transforme en una enfermedad Gabriel tenemos la opinión de la gente respecto a prevención Paula ¿te parece? Así es vamos a ver cuáles son las opiniones de la gente ¿Qué entendés por prevención? Y prevención es cuidarse y prevenirse de las diferentes cosas que pasan ¿no? Y prevención es un cuidado que tenés que hacer para tener relaciones sexuales también para evitar el SIDA y evitar embarazos y el cuidado de la salud de uno ¿no? o sea prevenir es tratarse cuidarse ir al médico ¿realizás consultas periódicas al médico? Sí de vez en cuando de vez en cuando lo posible Y yo por lo menos dos veces al año voy al médico ¿no? a hacer chequeo general para ver cómo está todo más cuando ya llega a una determinada edad es como que necesita uno del cuidado ¿no? porque para prevenir que no venga nada malo Sí cada 15 días voy por ejemplo al ginecólogo o también voy al me reviso yo si tengo un control ¿Hubo alguna campaña publicitaria que te haya hecho tomar conciencia de la importancia que tiene ver un médico a tiempo? Mira en este momento la verdad que no no me acuerdo de ninguna pero seguramente sí alguna No siempre tuve este hábito por por mis papás o después también campañas que iban para el colegio que no no son conocidas siempre van a los colegios para para enseñar eso ¿Crees que en nuestro país se le da importancia a la prevención? Digamos se le está tratando de dar de a poquito cada vez un poquito más sí Más o menos y algunos hay muchos ignorantes y otros que que se cuidan o sea no más o menos ¿Qué enfermedades crees que se pueden prevenir? Y el SIDA cuidándose es una enfermedad que pero hay que luchar bastante hay que remarla bastante ¿Falta información? ¿Faltan publicidades? No hay publicidades hay muchas eso siempre pero falta o sea más o menos sería que o sea las publicidades van bien pero siempre la gente no se cuida o sea es como que escucha pero no pero no hace Gabriel ¿Qué es lo que concluiste de lo que dice la gente? Es interesante decían que cada vez hay más conciencia sobre la prevención quizás sí desde los medios desde el Estado se le está dando más participación a lo que es preventivo pero todavía estamos lejos y creo que también es nuestra responsabilidad informar a la gente no vayamos muy lejos en Argentina se están muriendo entre 26 y 30 personas de accidentes de tránsito una causa totalmente prevenible y el 30% de esa población es menor de 30 años ¿Eso es diariamente? Eso es diariamente tenemos unas cifras muy altas con relación a todo el mundo en Argentina la gente más de un 50% no realiza ejercicio los niños tenemos una importante población con sobrepeso y obesidad son todas causas que se pueden prevenir cerca del 70% de la población está tomando alcohol y de ese 70% el 25% en forma excesiva en forma peligrosa cerca del 40% de la población fuma con los riesgos que tiene para esa misma población y para el fumador pasivo acá en este en este entorno cabe acotar que se está haciendo esfuerzos como lugares libres de humo que salud y sociedad está participando como desde el ministerio poder establecer leyes para que la gente esté protegida bueno Gabriel realmente en este primer programa la intención ha sido bueno además de la nota central con la superintendencia de servicios de salud hacer un paneo un paseo por los temas de prevención y en programas futuros nos iremos dedicando a cada uno de los temas en particular desde ya te convoco para que nos puedas ir trayendo los datos del programa que estás coordinando de Preva Info y también la experiencia desde la Sanfura de la Sociedad de Médicos de Familia Urbana y Rural que preside en cuanto a esa mayor toma de conciencia que está en camino pero todavía según eso parecer está bastante lejano tanto en la población como en las propias facultades donde forman los médicos donde nos nos enseñan más a curar que a mantener la gente sana ¿no? Sí, seguramente bueno va a ser un camino largo y va a ser interesante bueno muchas gracias Gabriel por acompañarnos el doctor Batistela además de ser el coordinador médico es un pionero también en la causa de la prevención y en el trabajo de salud y sociedad en el próximo programa estaremos hablando de fobias con el doctor Miguel Márquez y Claudio Plan gracias a todos por habernos acompañado también a las entidades que nos apoyaron con sus auspicios los esperamos nuevamente en Salud y Comunidad TV el programa semanal de la Asociación Civil Salud y Sociedad ¡Gracias! No No